Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Y en nuestra mesa Hay un lugar esperándote Por si volvieras Con hambre Que el hambre Pueda saciar Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en vela Para besarte al llegar Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Pasó las noches en vela Para besarte al llegar Y en el salón Siempre hay un fuego encendido Por si volvieras Por si volvieras Con frío Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Caminos agua en las piedras Para que sepas llegar Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Y en nuestra habitación Y en nuestra habitación La tengo ya preparada La tengo ya preparada Por si volvieras Por si volvieras Cansada Y en nuestra habitación La tengo ya preparada Por si volvieras Si volvieras, si volvieras, si volvieras